¿Sabe usted cuáles animales pertenecen a la fauna silvestre? Las tortugas, las iguanas, las aves, todo lo que sea de tortugas, peces. ¿Usted tendría un animal silvestre en su casa o ha visto que alguien lo tenga? Sí. Los loros y los canarios. No, la verdad no. Si de pronto conozco a alguien que haya tenido, pero por mi parte no tendría animales silvestres. Porque son unos animales que requieren un espacio muy amplio, una alimentación muy diferente a la que la ciudad le puede dar. Pues la verdad yo no los tendría porque creo que por ley está prohibido tenerlos. Entonces es mejor comitarse inconvenientes además porque uno no conoce los cuidados que puedan tener ellos por estar, digamos, en la misma fauna silvestre. Pues me parece una falta de respeto porque eso es alterar de una manera u otra el ecosistema. Entonces es atentar contra la misma naturaleza. Yo no tendría por ningún motivo un animal de esos viviendo en mi casa. Me parece que son muy lindos, son muy hermosos, pero allá, en su hábitat, en los arbolitos, libres. La verdad sí me parece muy triste las personas que tienen estos animales en la casa. Por ejemplo, los loritos, las guacamayas, las iguanas, porque la alimentación no es la adecuada a la que le están dando, a la que requieren ellos en la vida silvestre. No, no tendría una mascota silvestre. A uno no le gustaría vivir en jaulado. Entonces, por eso no lo hago. ¡Suscríbete al canal!